Las personas no entienden que exista un bloqueo para unas cosas y para otras no. Y esto la población lo está viendo a diario. La población está disgustada, está incómoda y así lo está demostrando. Los precios también altísimos, precios altos todos. Y que está bien abastecida de un montón de productos que en ninguna de las demás tiendas, aún en CUC, se encuentran. Para mí es bochornoso lo que está sucediendo. Dicen que hay de todo lo que el gobierno no le da por. Eso es increíble. Es increíble que se estén diciendo que la economía está destruida y que uno vea que se salgan con estas cosas, estos delincuentes. Y ya le llamaré claro.